Hola a todos, aquí la parte 6 de Titanfall 2, y bueno, lo dejamos exactamente acá después de haber escuchado el audio de este hombre misterioso por ahora, de que lo contó todo lo que realmente planean hacer con este lugar, con los planetas, con su alma principal, con la madre, el padre de todas las armas, porque su intención es destruir los planetas, y destruir literalmente a la población humana, ya que el ser humano está en diferentes planetas, y cada uno de ellos quiere exterminarlo, ¿verdad? Más que nada, no sé si extinguir el ser humano o no lo sé, pero sí por lo menos disminuir la población mundial, o la población en sí. Así que bueno, vamos a continuar, intentar salir de acá, parece que puedo salir de acá, sí. Así que vamos a continuar, solamente me he encontrado con dos cascos, pero bueno, no pasa nada, creo que no afecta nada la historia del juego. Ok, hay que juntarlo con... Con... Vete. Siempre me llega a la cabeza de TV, no sé por qué. Vete. Tenemos que juntarlo con él. Muy bien. Tenemos que juntarlo con él, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Vete. Setenta y dos, setenta y cuatro. Reporte. Ope. O-17. Muy buena esta misión, y me gustó esta tecnología de viajar al presente y al pasado, pero al pasado así de... Como decirlo, de carne y hueso O sea, como si estaría viviéndolo En un segundo a otro Viaja al pasado Y puede Lastimarse físicamente, ¿verdad? No es como una visión, ¿no? Es realmente como si viajara al pasado Muy bueno Vale ¡No se cagan! ¡Ugh! ¡Claramos a los pilotos! ¡Algido! ¡Pilotos tienen de baja! ¡Claro arriba! ¡Hay un piloto sobre nosotros! ¡Claro! ¡Uf! Vale Será mejor salir así Bien Hay que usar la cabeza nomás ¡Claro arriba! Bien Nadie más Vale Vale Pulsos vales Sé que lo que hiciste en el pasado Provocó que los sistemas de seguridad Automatizados restantes Sean ahora bastante hostiles Con nosotros Eso es bueno Modo de diodo iniciado No puedo dejar el tiempo Que bueno Continua con la misión Marque los controles en tu interfaz Tenemos que extender el puente antes de que la zona de pruebas del arma modeador explote. ¡Cumplíen puente en el protocolo de arma modeador! ¡Empresado! ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. ¿Estoy haciendo? Sí. Vale. ¿Y ahora? Encontré los controles para extender el puente hacia los anillos. Está marcado en tu interfaz. Interfaz. Ah, vale. Entiendo. Atacando a infantesca enemiga. Atacando a infantesca enemiga. Encontré los protocolos de seguridad. Inicia la prueba ahora. Recibido. No permitan que el infruso alcance el arca de ninguna manera. No permitan que el infruso alcance el arca del centro positivo. Deben. Analiza el arca del centro positivo de arma. Analiza el arca del centro positivo de arma. Transcribiendo controles al señor Don. Quiero que cierre el nuevo arma. Piloto, debemos continuar con la misión, supieron que... Vale. Control de piloto iniciado. Vamos. ¡Vete! What? Wow. Es como si estaría en el próximo caso de que tiempo parara. Uff. Montar. Que bien se ve acá viejo. Vamos. Y ahora... Mantén paralizado el arco. Bien hecho piloto. Análisis completo. Tal y como lo descubrió Anderson. IMC pretende destruir el planeta Harmony de la milicia con una versión a escala completa de esta arma. Piloto Cooper. Falta mucho para que acabe nuestro viaje. Debemos llevarle esta información a la flota. Muy bien. Muy bien. Mitágora de Cooper. Encontramos a Anderson y miramos en combate. Ahora somos responsables de completar su misión. La IMC realizó una prueba de arma de una luna de tifón hace poco y acabó con ella. La llama arma modeladora. La vimos tan solo era un prototipo pequeño. Su plan es usar una vez versión a gran escala para atacar planetas controlados por la milicia. Super. Anderson está muerto. Pero podemos terminar el estelar adelante. No será útil. ¿Y si no llegamos a tiempo? Se perderán 40 millones de almas en el planeta Harmony. Debemos llevarle esta información a la comandante Sarah Briggs del EER. Wow. Tenemos que continuar, piloto. Si, si, si. Perdón. Piloto, veo la baliza adelante. Los análisis detectan funcionalidad mínima de energía. Necesitará reparación. Pues vamos. Precaución. Detecto múltiples contactos. Ya no podemos usar esta tecnología de vencer al pasado, eh. Se destruyó. Hostiles confirmados. Los acechadores parecen estar programados para atacar el cuarto de control. Ok. Cuidado. Detecto rastros de químicos venenosos en la niebla. ¿Qué es esta niebla? Analizando. Esta niebla es un producto tóxico de la fuente de energía de la paliza. Sugiero que te embarques al operar en ambientes peligrosos con más de un ppm de hexafloruro de tungsteno. Embarca y nos vamos, piloto. Vamos. Controles aceridos al piloto. Piloto. Detecto fuerzas de la milicia dentro del cuarto de control de la baliza. Muestran señales. Perdón. Aquí devuelve el fuego entrante. Mira de guarda. Mira por sí activada por el láser. Láser del nombre de precisión. En quietud. Ingresando. ¡Eh! ¡Tú, el de allá, piloto! ¿Nos confían? Nos tendría bien un poco de ayuda por aquí. Habla el capitán Cole de la tercera de granaderos de la milicia. Los acechadores nos sobrepasan. ¡Ayuda, por favor! Sugiero que eliminemos a esos acechadores y contactemos directamente con los fusileros de la milicia. Vale, elimina todas las amenazas a través de cual el control. Rony, bloque de espada, luces, daño y fuego. Entraste, pulso y es fácil. Cambio fácil y giros a la vez. Vale, vamos. Vamos a ayudar al capitán Cole. Y su tropa. ¡Nos podremos detenernos mucho más! ¡Necesitamos ayuda! ¡Cambio! Opción táctica. Aplástanos. Mi chasis de 40 toneladas. Amenaza neutralizada. Bien hecho. Esta victoria aumentó nuestra puntuación de rendimiento en combate. Muy bien. VT-7274 a las fuerzas de la milicia. Las amenazas fueron eliminadas. Nos salvaron el pellejo. No paraban de llegar acechadores. No hubiéramos resistido mucho más. Abriremos las puertas blindadas. Entren. Bien. Bien. Ya es cuarto de control de la baliza. Bien. El piloto y el gitano están en el elevador. Bacos, súbelos, vamos. Inmediato, señor. El piloto, sugiero que desembarques. Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Ya no hay energía. Perdimos el control de la baliza. Necesitamos algo así para reiniciar el sistema, pero esta está destruida. Designación, arco. Función, genera energía de hasta 5 megajoules. Sí, sí, sabemos lo que es. ¿Puedes repararla? No, ya se intentó. Los sensores indican que existe otra en la subestación, pero es casi imposible bajar hasta allá. Este lugar no está hecho para humanos. Entendido. Piloto Cooper, ten cuidado en la subestación de esta instalación. Debes recuperar el arco. En la subestación, encuentro una... Buena suerte, señor. Espero que vuelvas. Ya perdimos a muchos allá. Oh, vale. Vamos. Pensé que al haber acabado con Demeter, IMC no tendría refuerzos. Lo que sí tienen son miles de esos malditos acechadores. No sé si eso me reconforta. Escuché que alguien está acabando con el equipo de Inglis. Les da a los mercenarios una cucharada de su propia medicina. Ese piloto tiene que sabérselas todas. Logró llegar hasta acá. No paraban de llegar acechadores. Por suerte aparecieron ese piloto y su titano. Piloto, la subestación de la energía de la baliza está tras esa puerta. Vamos. Buena suerte, piloto. Gracias. Tenemos que hacerlo. Tienes que contactar. Encontramos en desanimidad al combate. Ahora somos responsables de completar su misión. Vale, esto ya lo leí. Llegamos justo a tiempo y esto era un... Un grupo nomás, muy pequeño yo diría. Mira. ¿Por qué le hice el arco? Marvin Delta 7 3 Zulu, repórtese en el sector Bravo 7. Pueden ir víciles de matar. ¿A quién le habla esa hojalata? Estas cosas no hablan ni español. Tal vez sí. Cuidado amigos, estos acechadores pueden salir de las paredes. Estén alerta. Lo sé. Me pregunto qué tan profunda es esta instalación. Pilotos esperan más acechadores. Los detendremos, pero no te tardes. Ojalá supiera decirte que hay allá abajo. Pero sea lo que sea, esperamos que puedas manejarlo, piloto. Tranquilo. Es bueno tener un piloto de vuelta con nosotros. Tal vez podamos salir con vida de ésta. Vamos, hombre. Se nos acaba la munición y los soldados. Que bueno me hablan, eh. El último piloto de nuestra unidad se fue por allá hace unas horas, pero nunca volvió. Ten cuidado. ¿Cómo va a atravesar esto? Piloto, actualiza el monitor de tu casco para seguir tu progreso. El canal está abierto si necesitas ayuda. Vete. ¿Qué sucede con esos muros? Analizando, circuitos eléctricos expuestos. Evita el contacto físico. Procede con cuidado. Entendido. Muy bien. Vete. Recuérdame qué estoy haciendo aquí. Tu misión es obtener el arco. Con él podremos iniciar los sistemas de energía y hacer que la baliza se reconecte. El análisis indica que su rastro de energía está más adelante en la subestación de las instalaciones. Estado. Subestación de baliza número 3. Están registrando en la final. Punto de control. Por acá. Sí. Vale. Con él. Con él. Seguen. Con él. Con él. Ponte el control Ah bueno Oh de más Me va a hacer enemigo Ah, se me pasa por volarme Ah, se me pasa por volarme Vale Vaya desastre viejo Hay que continuar nomás Ay, falta ahí tú nomás Cabrón Oh mira A ver si puedo tomarlo Uff Bueno No lo había visto eh Oh vaya Oh dios No No esperaba eso Vale Hay que ir a ver por donde empieza Ah Vale, sigue derecho Un buen rato ahí Perfecto ¿Qué lugar es este BT? Los detalles de la computadora de la estación indican que esta es la ubicación de la red eléctrica de una baliza interestelar de IMC Esto es un laberinto ¿Qué tan profundo es? Los análisis revelan que la profundidad máxima es de 300 metros Ok Ok 300 metros Perfecto Mucho, mucho ruedas acá viejo ¿Listo? ¿Listo? Tierra turbina Tierra turbina Primera turbina viejo ¿No? Vale, ¿Dónde barajos lo pueden desactivar? Los sensores detectan un cuarto de control de energía ubicado en la cima del cielo El extractor no es de tal ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien Muy bien Formalía detectada, orgánica Código amarillo Personal no autorizado Personal no autorizado Personal no autoriz... Tu kit de asalto puede amortiguar la caída Activación de turbina fue programada detectada Comenzando la acción hay que tirarse no mas se da cuenta como hay cortes de audio se vean los problemas de mi auriculares o el audio del video el juego en si vamos a ver que hay aca permiso a 30 metros bien dicho piloto optimista el algo vuelve al cuarto de control estamos listos para iniciar el sistema bien desde el cuarto de control para el arco piloto parece que hay un interrumpo de anulación en la... what? fuck hay que salir tiro hay que salir no vale vamos de nuevo vale vamos de nuevo perfecto no 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 ay dios vale vado no espera Ahí estamos Muy bien Conseguimos los dos cascos que aparecen acá Bien Vale, ¿por qué me dice abajo? No sé Si tengo que seguir acá Eso oye Y se Bien Ok ¡Suscríbete! ¡Oh! Madre, aquí hay más Enfriamiento de vectador a 1 Temperatura de precipitador al 75% Ah... Creía que llegaba A ver No he llegado por aquí, creo Vale, sí Uf, justito Quiero... ¡Uf! Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, corre, querido Vale, yo Vale Vale Hay que hacer esto Vale Vale Uf ¡Ja! ¡No se alcanza! ¡Descubrimos! Impresionante piloto Esperan en el cuarto Rendirse no es opción de control Ese piloto fue hasta allá y nos consiguió un arco Seguimos trabajando ¿Lo dices, compañero? Gracias, colega Eso no está en el manual del piloto ¡Ah! Lo de tiempo en cambio Gracias Bienvenido de vuelta, señor Esas maniobras son de otro mundo Yo soy famoso Bueno, vamos de vuelta Tiene el arco Genial ¡Vamos! ¡Bien! Bien Bien, bien, bien Tenemos el arco Lo que tanto queríamos Hacemos todo Y ahora ¿Dónde hay que ir? Me pregunto Son muy buenas las misiones Cada una Tiene su encanto ¿Verdad? Que el ritmo Hace de que El ritmo tan rápido Tan bueno Está bien hecho Que hace que te entrenga mucho Este juego A pesar que Ya Como había dicho antes Este juego Muy La campaña Es muy corto Ya que está más centrado En el multiplayer Que la campaña Bueno El piloto volvió Y esa cosa parece un arco Creo que es nuestro boleto Para salir de este hoyo Buen trabajo Piloto Cooper Ahora podemos iniciar la baliza El cable está seguro Capitán Pero gente ¿Qué les parece Que el género está acá? 33 minutos No es malo Así que nada Tenemos el arco Tenemos que ir Ya a hacer una nueva zona Nuevo objetivo Y nada Activa la campanita Suscríbete Ponle like Y lo veremos En el siguiente video Chau a todos